Música ¿Qué tal amigos de Guitarra MX? Yo soy Jeremy y en esta ocasión traemos una guitarra muy especial, una guitarra edición limitada, Billy Corgan Signature. Como podemos ver en el headstock tiene un logotipo de Zero, la gran rola legendaria de Smashing Pumpkins. Tiene también aquí, no sé si se alcanza a ver, una etiqueta con la firma de Billy Corgan. Entonces esto lo vuelve una guitarra totalmente coleccionable, edición limitada repito y solo hay muy pocas. Vamos a hablar un poco de la construcción. La guitarra es una tapa de abeto con un tratamiento vintage, unos pines de latón que así los decidió poner Billy Corgan junto con Yamaha. Ya que estos pines de latón hacen que la guitarra tenga un sonido en medios y graves muy especial. Y también le dan un toque a los armónicos muy peculiar también el sonido por estos pines de latón de este material. También es importante decir que la guitarra tiene una pastilla totalmente pasiva, lo cual habla muy bien de este instrumento. Ya que Billy Corgan quiso aprovechar la tecnología que usa Yamaha, toda esta madera que usan le quitan lo más que puede la humedad y entonces la resonancia es mucho mayor, tal como si fuera un instrumento muy viejo. Este instrumento desde que lo compras empieza a sonar increíble. Vamos a ver la sonoridad que tiene ese instrumento en estos sonidos medios y graves. Pues sí, sí se percibe el sonido poderoso. El cuerpo es como están viendo medium jumbo. No es un cuerpo muy grande, pero suena como si fuera una guitarra jumbo completamente. Vaya que la tecnología de Yamaha sirve y sirve muy bien. El diapasón tiene incrustaciones de ébano y tiene un terminado mate, lo cual nos permite desplazarnos por el diapasón muy libremente, muy cómodamente. También podemos ver como a mí me gusta jugar mucho tocando en el bridge. Y luego pasarme al brazo para hacer como un tipo de un power chord. Y todas las tonalidades las conseguimos escuchar claramente en este instrumento. Otra cosa que nos sorprendió de esta guitarra es que la pastilla que escogió Billy Corgan es totalmente pasiva. No tiene controles, solo está microfoneada, tiene su pastilla, la conectas y todo lo demás lo podría hacer el amplificador. Pero eso habla también bastante bien de este instrumento porque sale la señal totalmente flat, se oye más natural y eso es lo que quiso Billy Corgan. Pues sí, es un sonido muy agradable. Este instrumento cuesta alrededor de 19, 21 mil pesos aquí en la Ciudad de México, ya está a la venta. Métanse a la página de Yamaha, ahí pueden consultar los puntos donde los tienen a la venta. Y les recuerdo, es edición limitada, es la Billy Corgan Signature. Y bueno, no me queda más que decirles, suscríbanse a nuestras redes, a YouTube, a Facebook, a Instagram, a Twitter también. Y no se olviden de escribir en cualquier buscador, Jumag Guitarra MX los manda directamente a la revista. Suscríbanse. 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 Suscríbanse.